Francisco Toledo. Un artista plástico mexicano, lideró una lucha contra McDonald's en el año 2002. Toledo escribió una carta a los directivos de la cadena asegurando que acciones como esas causarían daños en la economía y patrimonio cultural de Oaxaca. Toledo logró reunir más de 10.000 firmas para que no se instalara la franquicia en el centro de Oaxaca. En la zona donde se tenía planeado abrir el nuevo McDonald's organizó una tamaliza, además las mujeres de Tlacolula prepararon y repartieron té jate, una bebida artesanal y ancestral que está hecha de maíz, cacao y canela. La música no podía faltar y tocaron tres bandas tradicionales de Oaxaca, todo para despertar el interés de los oaxaqueños y visitantes por la cultura y patrimonio que se vería afectado si la cadena de comida rápida lograba su cometido. Toledo logró detener el proyecto de poner un establecimiento de McDonald's en pleno centro de la ciudad y su lucha por preservar la cultura oaxaqueña fue un éxito.